Padre gracias te doy por estar aquí Señor con mis hermanos, mi familia, la familia de Dios que tú nos has puesto junto a caminar esta carrera yo te pido que tú me uses en esta noche Señor como tu mensajero que traiga la palabra, el mensaje que tú has puesto en mi corazón Señor para poder transmitirlo a mis hermanos buscando solamente Señor que tu nombre sea exaltado y que tu nombre sea glorificado y que tu palabra llegue a cada corazón porque ese es el propósito del predicador, del mensajero que la palabra llegue al corazón de cada uno incluyéndome a mí también gracias te doy Padre en el nombre de Jesús dale otro aplauso a nuestro Dios Aleluya y vámonos directamente a la palabra del Señor vamos a leer en Génesis 4 Génesis 4 del 1 al 5 siempre como lo digo y lo repito hemos aprendido de nuestro pastor y leyendo la palabra siempre algo el Señor nos muestra y entonces comenzamos ahí a preparar el mensaje agregando poco a poco y cuando nos llaman ahí venimos con el mensaje a darlo a luz porque es como un embarazo vengo a dar a luz este mensaje y dice la palabra de Dios así conoció Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra verso 3 y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová muy interesante una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante amén hasta ahí lo vamos a dejar este pasaje es muy conocido por todos verdad yo muchísimas veces lo había leído y esta vez cuando estaba leyendo algo me mostró el Señor y me mostró que en esta familia en estos dos hermanos que eran los únicos hermanos en ese tiempo Caín y Abel cada uno con una función diferente porque como dice la palabra Caín era un labrador cultivaba la tierra y Abel era un pastor de ovejas así como nosotros somos muchos acá y cada uno de nosotros desempeña una función diferente en la iglesia o hacemos una función afuera vivimos de diferentes cosas diferentes profesiones y todos venimos a la iglesia y todos venimos a traer una ofrenda todos traemos una ofrenda y no solamente me refiero al dinero que venimos a depositar porque mayormente creemos que ofrenda solamente es el dinero aunque es parte es una parte como decimos que todo lo que es todo lo que le traemos al Señor es adoración o todo lo que hacemos es adoración para Él y la ofrenda en este caso cuando depositamos los diezmos las primicias las ofrendas también es adoración para nuestro Dios pero somos muchos y todos traemos nuestra ofrenda es verdad y todos tenemos un corazón pero no tenemos todos el mismo corazón aunque debiéramos tenerlo porque todos cuando hemos nacido de nuevo cuando somos nuevas criaturas tenemos el mismo corazón porque dice que Dios nos dio un corazón nuevo en Ezequiel 36 creo que lo dice nos dio un corazón nuevo ¿para qué? para que todo lo que nosotros hagamos agrade a Dios porque Él sabe que nuestro corazón natural el corazón que teníamos antes aunque no me refiero al músculo no al que está aquí al músculo no, no me refiero a todas las cosas que nosotros anhelamos planificamos los deseos planes todo eso es el corazón en sí en nosotros no el músculo ¿verdad? porque el músculo está ahí está latente pero cuando hablamos de corazón aquí nos estamos refiriendo a todas las cosas que hacemos no a los planes porque todos tenemos planes y anhelamos cosas y pensamos en un futuro tal y tal es cosa pero Dios dice que nos da un corazón nuevo ¿para qué? para que ese corazón esté apegado a Él y búsquelo de Él y deséelo de Él y todo lo haga para el agrado de Él entonces cuando leí este pasaje aquí el Señor me mostraba eso dos hermanos de la misma familia con dos diferentes trabajos o ocupaciones y con dos corazones muy diferentes también el pastor ha mencionado mucho de esto pero el Señor cuando leía me mostraba a mí que Dios anda buscando hombres y mujeres con un corazón como el de Él un corazón conforme al de Él y nosotros aquí en esta congregación hemos recibido la vida del reino de Dios y yo sé que todos lo queremos lograr queremos vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo que esa es la vida del reino de Dios ¿verdad? todos lo queremos pero para eso tenemos que tener un corazón conforme al de Dios porque muchas veces sin darnos cuenta nuestro corazón no está conforme al de Dios de la manera en que nos movemos la manera en que actuamos como lo que decimos como caminamos parece que nuestro corazón está lejos de Dios y aún estando acá donde se ha predicado esta revelación de la vida del reino inclusive nuestro pastor dice que para entrar en la vida del reino se necesita revelación para entrar en la vida del reino se necesita revelación pero para vivir esa vida se necesita corazón y eso es lo que Dios quiere hablarnos esta noche Dios quiere hablarnos al corazón y a mí también me quiere hablar al corazón a cada uno de nosotros al corazón porque cuando Él nos habla al corazón Él va a buscar la manera de convencernos de que nos demos cuenta si no estamos viviendo conforme a lo que Él quiere que vivamos entonces no sé si me voy a expresar pero lo que Dios quiere es eso que tengamos un mismo corazón aunque tú traiga una ofrenda diferente pero con un mismo corazón porque Dios dice que Él primero mira el corazón y luego mira la ofrenda porque aquí mismo en este pasaje podemos decir pero Caín vino y trajo trajo una ofrenda pero mire yo se lo voy a leer en la nueva traducción viviente que lo encontré ahí me gustó mucho como dice ahí ok voy a leer en el 2 en el versículo 2 dice tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel cuando crecieron Abel se hizo pastor de ovejas mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra a llegar el tiempo de la cosecha Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor wow mira como dice algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor o sea que él vino y cogió cualquier cosa vino y cogió lo que lo que encontró y algunos de sus cultivos y lo trajo como ofrenda a alguno de sus cultivos dice entonces dice Caín presentó alguno de sus cultivos como ofrenda para el Señor entonces el 4 dice Abel también presentó una ofrenda oiga ya Caín presentó la del Abel también presentó una ofrenda las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño wow y ahí veo la diferencia dice lo mejor lo más gordo en otra versión dice lo más gordo o sea ahí estaba la diferencia son dos ofrendas pero hay una gran diferencia y es que Abel fue de corazón que dijo mi Dios merece lo mejor yo tengo corderos bonitos gordos pero este tiene una oreja machucada o este tiene una pierna perniquebrada yo voy a escoger lo mejor de mi rebaño para traérselo a mi Dios entonces ahí está la diferencia y esa puede ser la diferencia que haya en cada uno de nosotros traemos una ofrenda pero cuál es la intención la motivación que me me hace a mí traer esa ofrenda están entendiendo cuál es la motivación que yo vengo porque dice que yo puedo venir a traer a la alfolía una cantidad de por decir diez mil dólares y si mi corazón no está conforme a lo que Dios quiere conmigo esa ofrenda es una abominación para Dios Dios la rechaza no la quiere entonces yo quiero yo quiero y eso es lo que quiero transmitir que nosotros cuando vayamos a traer una ofrenda y no me refiero a dinero ¿verdad? me refiero al servicio lo que yo estoy haciendo aquí hoy yo voy a traerle el mensaje a ustedes esto es una ofrenda para Dios porque yo rompí mis vacaciones no quiero hablar de mí pero rompí mis vacaciones para venir porque me llamaron ¿no? entonces yo yo voy a darle a Dios lo que me cueste no voy a darle algo que no me cueste yo puedo negarme y ponerle una excusa al pastor ¿no? y no, no, no es que quiero hablar de mí pero lo pongo de ejemplo porque yo estaba tranquilo que esta mañana cuando inclusive me iba a poner la vacuna que me la puse y hasta me dolió un poquito la cabeza hoy después de eso y cuando el pastor me llamó yo le dije pastor aquí estoy yo voy yo voy para allá y digo señor tú tienes que ayudarme porque en verdad tenía el mensaje por ahí ¿no? pero no como quien dice no estaba preparado en el sentido de buscar notas y estar como uno siempre quiere depender de las cosas que uno anota ¿no? y el señor me dijo yo quiero que me dé una ofrenda que te cueste yo quiero que te dé una ofrenda que te cueste y tú vayas a pararte ahí a hablar esto que yo te lo mostré los otros días tú vayas a hablar yo te voy a dar a ti yo te voy a dar lo que tú tienes que decir y así está siendo porque yo no tengo nada escrito de esto el señor me dijo tú te vas a parar ahí y en verdad le decía a Melvin cuando llegué le decía a Melvin wow necesito oración porque me siento como uno dice yo quiero depender de Dios pero cuando llegue el momento cuando llegue el momento entonces está diciendo ay pero que yo quiero depender pero que yo el señor va a estar con nosotros siempre y vamos vamos a darle lo mejor siempre a él y lo mejor es lo mejor que le vamos a dar lo que nos cueste porque si me avisan una semana antes así me preparo estudio todo ¿no? pero cuando tú tienes que venir a dar el mensaje aunque no tengas mucho tiempo el señor dice tú estás obedeciendo esa es la mejor ofrenda la obediencia la obediencia para Dios y por eso estoy aquí en esta noche trayendo este mensaje de esta que yo le puse como título dos ofrendas dos corazones porque cada uno trajo su ofrenda y cada uno de nosotros trae su ofrenda pero tenemos corazones diferentes ¿no? pero Dios quiere que tengamos un mismo corazón para que entendamos que lo que le vamos a traer a él sea conforme a lo que a como es él porque yo puedo traerle lo que yo considero que es lo mejor para Dios y para Dios no no es lo mejor ¿por qué? porque Dios mira primero mi corazón cuando Samuel fue a elegir a David que pasaron todos los hermanos hombres grandes valerosos corpulentos hombres de guerra ¿qué dijo Samuel? este es el rey y Dios le dijo ese no es el rey y lo miró a todos pasaron todos y ninguno era el rey y mire el profeta que decía hasta una aguja en un pajar por allá decía donde estaba se equivocó se equivocó eligiendo al ungido de Dios pero ¿qué pasó cuando llegó David? que Dios le dijo este es el que no el que no tiene ninguna apariencia no tiene ninguna apariencia pero huele a oveja y su corazón es conforme al mío aleluya yo creo que dale el aplauso al Señor yo creo que Abel por eso era pastor yo creo que eso no fue una coincidencia que dice que Caín fue un labrador de la tierra y Abel un pastor un pastor ya Dios lo estaba ahí adiestrando para que lidiara con las ovejas por eso tenía el corazón porque me llama la atención también que dice dice en esta versión aquí en la Reina Valera dice en el verso 5 no en el 4 dice y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda mira lo primero que dice miró con agrado a Abel y a su ofrenda o sea no miró la ofrenda primero o sea miró primero a Abel al corazón de Abel antes y después voy a ver la ofrenda o sea que Dios primero mira nuestro corazón y luego mira lo que yo le traigo o lo que yo desempeño lo que yo hago la función que hago a Dios le interesa más el corazón que la misma ofrenda Dios quiere que la ofrenda y el corazón estén unidas en armonía que mi corazón esté de acuerdo a lo que Dios quiere de mí y que entonces mi ofrenda va a tener valor cuando mi corazón está de acuerdo a Dios que lo que quiero es agradar a Dios porque no vengo también a traer al alfolí para que vean wow trajo tanto o sea cuál es tu motivación cuando tú traes tu ofrenda o cuando tú haces un servicio porque por ejemplo los diáconos que están aquí sirviendo también los diáconos bien eso es una ofrenda para Dios el servicio y los adoradores también es una ofrenda para Dios cuál es la motivación de los adoradores que se oiga mi voz bonita que yo adore bonito que yo salme bonito que yo tenga mucha 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 mucho salmeo muchas cosas hermosas no cuál es tu motivación porque Dios está viendo tu motivación Dios está viendo el corazón primero tuyo yo estoy aquí en esta noche yo no vengo a lucírmelo aquí no 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 yo quiero transmitir esto que Dios no está hablando de que la ofrenda que le agrada a Él es la ofrenda del corazón y por eso Él dice dame Dios mío tu corazón yo quiero morar en tu corazón para que lo que tú me des a mí sea conforme a lo que yo soy dice que Dios lo único que le agrada a Dios es lo que es como Él eso es lo único que le agrada lo que es como Él y si yo no le doy lo que es como Él no le estoy perdiendo el tiempo no le estoy dando nada y yo no quiero perder el tiempo cuando uno viene aquí a entregar la ofrenda por ejemplo en el tiempo del canto uno viene sin nada o sea entendiendo que voy a dar que el Señor me va a llenar mi ofrenda es esa que Él me llene de lo de Él porque solamente sube a Él lo que es como Él y lo que le agrada a Él y entonces para que para que yo pueda alabarle para que yo pueda saltarle Él tiene que llenarme si Él no me da lo de Él si Él no pone en mí eso entonces lo que está saliendo de mí es sangre y carne carne y sangre pero yo quiero que sea por eso aquí todos lo hacemos en el Espíritu todos lo resumimos en eso en la vida del Espíritu porque todos lo queremos hacer dirigido por el Espíritu y cuando soy dirigido por el Espíritu yo voy a entender qué es lo que le agrada a Dios entonces voy a poner mi corazón alineado con el corazón de Dios el caso de David David fue un hombre que dice con el corazón de Dios y miren que cometió un pecado grandísimo que mandó a matar a Uriah Ceteo para quedarse con su mujer pero sin embargo y tenía el corazón de Dios sin embargo David cuando vio cuando Natán le dijo tú eres ese hombre tú eres ese hombre reconoció inmediatamente porque el hombre o la mujer que tiene el corazón de Dios cuando falla reconoce se humilla y se tira delante de la presencia de Dios y dice te fallé él no dijo que le falló a Uriah Ceteo a mi Dios a Tifo que te fallé parafraseando o sea que Dios Dios quiere darnos ese corazón que tengamos ese corazón para que todo lo que le demos a él sea de agrado para él en todas las cosas yo quiero ese corazón yo lo quiero yo quiero que él me dé ese corazón para que mi ofrenda verdaderamente yo pueda presentarla delante de él con agrado aleluya dale un aplauso al Señor mirando en las escrituras yo digo wow pero la verdad que cuando Dios menciona una cosa más de una vez es porque es muy importante para nosotros y la palabra corazón la menciona más de 876 veces en la Biblia la palabra corazón y hay tantos versículos que nos pasamos la noche aquí citándolos yo digo si Dios está siempre hablándonos del corazón que es porque es demasiado importante para él porque si no tenemos el corazón de Dios vamos a hacer las cosas conforme a nuestras experiencias a lo que creemos que está bien a lo que hemos visto en otro quizás pero no cuando tenemos el corazón de Dios vamos a hacer las cosas para el agrado de él la motivación es el agrado de él no yo estoy aquí predicando y no es para ser visto para ser no 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 sino para llevar un mensaje que nos ayude a nosotros como casa de Dios como pueblo de Dios como casa aquí que somos con lo que Dios nos ha revelado para que lo logremos porque algunas veces si estamos equivocados y nos hablan al corazón uno dice wow te hace reconocer y tú entiendes y tú dices santo si te humilla es así perdón y puede ser una persona que en la iglesia que no tenga ninguna función y si te dice a ti tú está mal tú está mal tal y tal cosa y tú dices wow verdaderamente me está hablando al corazón me está hablando porque quiere ayudarme quiere edificarme entonces como tú tienes el corazón de Dios tú vas a reconocer y no porque sea un hermanito pero quien eres tú no 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 tú vas a reconocer amén si es verdad lo que me está diciendo yo necesito necesito cambiar esta forma de ser porque yo quiero agradar a Dios y esa es esa es nuestra meta nuestro propósito agradar a Dios en todo en el proverbio 23 26 ese versículo muy famoso dame hijo mío tu corazón y no pierda de vista mis caminos sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios quien subirá el monte de Jehová el limpio de manos el puro de corazón y sigue hablando de corazón Jesús le dijo en Mateo 22 37 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente pero lo primero que dice con todo tu corazón y es lo que Dios quiere en esta noche hablarnos al corazón nosotros hemos recibido tanta palabra aquí tanta dirección de Dios pero si tenemos un corazón duro como aquellos años que el pastor predicó los mensajes de la cardioporosis dureza de corazón cuánto cuánta dureza muchas veces hay en nosotros pero si tenemos un corazón sensible un corazón que quiere agradar a Dios vamos a poder caminar conforme al propósito de nuestro llamamiento y vamos a hacerle más fácil el trabajo a Dios la iglesia no se trata de estar aquí los jueves solamente y los domingos no se trata de cumplir con un propósito más que la salvación hay un propósito en nuestras vidas y es que Dios sea el todo y para lograr que Dios sea el todo Dios quiere que tengamos un corazón sensible un corazón como Él un corazón que le ame que le tema que le sirva y que haga las cosas simplemente para adorarle a Él para exaltarle a Él y para agradarle en todas las cosas no buscando nada para nosotros ese es el corazón que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos dale un aplauso al Señor al principio le decía que el corazón no es el músculo sino se refiere al alma el espíritu la mente el pensamiento la voluntad que todo eso lo sometamos a Dios ese es el corazón que Dios quiere ese es el corazón conforme al corazón de Dios que mi alma mi espíritu estén sujetos a la voluntad de Dios mi pensamiento mi mente estén solamente en las cosas de Dios en lo que Dios me está instruyendo me está dirigiendo que ya no en mi vida no sea primordial mis planes porque cuántos de nosotros tenemos planes pero cuando Dios te llama Él tiene otro plan contigo hay un plan con nosotros de Dios que es el plan que debe que debe regir nuestras vidas ahora si tú no tienes un corazón conforme a Dios no va a entender eso no va a entender eso porque entonces tú dirás no a mí nadie me rige yo me voy para la Florida de retirada porque estoy cansado de esta nieve me voy a vivir para allá y te vas y tú y tú dices que Dios te dijo Dios me dijo que me vaya a la Florida o que me vaya a la República Dominicana y está diciendo que Dios te lo dijo ¿verdad? porque en un momento determinado de tu vida tú pensaste hacer eso pero ahora tú te rendiste a la voluntad de Dios tú cediste todos tus deseos y le ha dado tu corazón y entonces tú no puedes negarte a lo de Dios al plan de Dios es que hay una fuerza mayor que te va a impedir hacer lo que tú quieras hay una fuerza mayor que te va a llevar a lo que es de Dios a hacer la voluntad de Dios a proseguir el proceso con Dios a caminar por ese propósito ya tus planes se fueron a pique es verdad y por amor voluntariamente porque no es obligatorio nadie está detrás de ti no, tú tienes que estar aquí no te puedes ir no, no como dice nuestro pastor muchas veces hay personas que se acerquen y dicen pastor Dios me dijo que me vaya a la Florida Dios te lo dijo sí ah pues voy a orar por ti está diciendo que Dios lo dijo ¿verdad? hay que saber si fue Dios que se lo dijo pero bueno porque ese es su deseo su anhelo pero yo digo si Dios te llamó a un propósito santo ¿cómo tú vas a desechar el propósito de Dios en tu vida? ¿cómo vas a irte por otro camino? ¿cómo vas a ser como hizo Jonás? ¿eh? que Dios lo mandó para que fuera a Nínive y se fue para Job para Job muy diferente a donde Dios quería que él fuera y así hacemos nosotros muchas veces y decimos que Dios nos llamó y decimos que estamos en un propósito de Dios hay que negarse a sí mismo hay que negarse a sí mismo para hacer la voluntad de Dios y para que se cumple el propósito de Dios en nuestras vidas por eso Dios está pidiendo el corazón porque si le entregamos el corazón se acabaron planes se acabaron cosas personales me voy a someter a la voluntad de Dios no a la voluntad de hombre a la voluntad de Dios dale un aplauso aleluya que Dios nos ayude porque verdaderamente necesitamos su ayuda para esto pero yo sé que todos queremos queremos alcanzarlo yo quiero un corazón conforme al de Dios yo lo quiero es mucho pedir pero yo lo quiero yo quiero hacer su voluntad en todo mi caminar con Él si me voy a mudar para algún lugar primero digo Señor tú crees que te conviene que me mude ahí o me estoy mudando cuatro horas más lejos ahora de la casa donde Dios nos ha puesto no voy a si tengo un corazón conforme de Dios voy a estar cerca del propósito voy a buscar que el propósito no se me dificulte son pequeñas cosas pequeñas cosas esto no es una gran revelación lo que yo vine a decirle pero vine a hablarle al corazón porque Dios con todos nosotros tiene un propósito ustedes no están ahí simplemente porque van ahí para el cielo nada más no, 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 no tenemos que anhelar más desear más querer más y para eso queremos el corazón conforme al de Dios por eso le pedimos al Señor que nos dé ese corazón conforme al de Él el Señor aceptó a Bel y a su ofrenda me gustó esa palabra aceptó aceptó a Bel y a su ofrenda o sea que la ofrenda Dios tiene que aceptarla es bien importante que Dios acepte la ofrenda no solamente yo quiero preocuparme por traer la ofrenda yo quiero preocuparme porque Dios acepte la ofrenda y reciba la ofrenda esa debe ser la mayor motivación mía que Dios acepte mi ofrenda aleluya porque si no acepta la ofrenda vamos a venir aquí por ejemplo en la adoración 45-50 minutos cantando y no pasa de ahí si Dios no la acepta si no hay una motivación de agradarle a Él de buscarle a Él de exaltarle a Él que yo no estoy compitiendo que yo no estoy en celo que no estoy compitiendo con mi hermano esa es la ofrenda que Dios va a aceptar y eso es lo que el adorador debe buscar que Dios acepte la ofrenda amén que Dios como dice aquí el Señor aceptó a Bel y a su ofrenda aleluya que lindo que lindo que Dios acepte mi ofrenda en esta noche mi ofrenda de venir a a traerle un mensaje sencillo pero un mensaje que Dios sabe que es una necesidad en nosotros porque si no tenemos un corazón conforme a de Él no vamos a lograr darle una ofrenda grata a Él y queremos que la ofrenda sea grata sea agradable ese es el motivo de traer una ofrenda no es simplemente traer algo por traerlo no, no, no yo quiero que mi Dios lo acepte y que mande el fuego de su aprobación que descienda el fuego de su aprobación que lo podamos sentir como pasa con nosotros acá que aún sin predicar cuando se entrega la ofrenda siempre vienen personas a aceptar al Señor porque es una manera de Dios demostrar que está aceptando la ofrenda y la mayor preocupación del que trae la ofrenda es que Dios la acepte y eso queremos aleluya la palabra ofrenda viene del latín oferre que significa traer acercarme venir a traerle algo al Señor y cuando digo traer no significa solamente dinero significa traerle algo mi adoración mi servicio mi trabajo mi esfuerzo mi tiempo mi distancia ahora que vamos a Pukipsi hora y media hora y pico muchas personas dos horas tres horas esa es una adoración que agrada a Dios porque el adorador no está mirando distancia ni tiempo sino que dice yo voy a llevarle mi ofrenda a mi Dios yo voy a ir a adorarle aleluya y yo sé que el Señor lo está haciendo en todos en cada uno de nosotros yo quiero que lo haga en todos no en alguno en todos que entendamos verdaderamente lo que es una ofrenda para Dios yo me acuerdo el primer día que yo llegué acá me senté por ahí atrás y entonces el pastor me sube y dice que va a hablar de la ofrenda y cuando él dijo eso yo le di un codazo a mi esposa porque veníamos de un lugar donde cuando se hablaba de ofrenda ya ustedes saben no hay que decir había manipulaciones había de todo y cuando vengo aquí el pastor dice que va a hablar de la ofrenda yo hice así sí porque veníamos dañados veníamos dañados y ya estaba pensando que era lo mismo oiga y me acuerdo que dijo el pastor fue a mi que me lo dijo directo sí porque el espíritu se lo reveló me dijo sabes una cosa a Dios no le interesa tu dinero a Dios no le interesa tu dinero y miró para allá y yo santo Dios yo dije yo dije a mi que me lo está diciendo sí 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 porque lo dijo con una certeza una convicción dice a Dios no le interesa tu dinero dice sabes tú puedes y dijo añadió tú puedes traer 10 mil dólares a la alfolí y eso será una abominación para Dios dice a Dios solamente le interesa una sola ofrenda de ti nunca se me olvide eso Dios quiere tu corazón para él morar en ti Dios quiere tu corazón para él morar en ti wow miren eso me sacudió me conmovió me hizo de todo en mi vida hasta lloré yo yo dije wow verdaderamente Señor que tú nos trajiste al lugar que tú no tenías preparado pero fue simplemente el comienzo sí porque comienza la demanda comienza la demanda tú quieres que Dios more en tu corazón y tú quieres dar tu corazón como ofrenda significa que tú tienes que renunciar a todo renunciar a tus planes que están ahí en tu corazón a tus deseos a tus anhelos a todo lo que tú estás planificando 20 años atrás que me voy de esta ciudad que no vivo más aquí que no quiero más nieve y el Señor yo quiero morar en ti para dirigir tu vida y para cambiar tus planes para que tú entregues tus planes a mi vida y entonces oye Dios decir que quiere morar en ti para Dios morar en nosotros tiene que ser un corazón puro Dios no mora en donde no hay santidad y no es que somos santos pero nos presentamos en la santidad de Cristo en la santidad de Jesús pero la ofrenda que Dios quiere de cada uno de nosotros es nuestro corazón así que en esta noche vamos a entregarle el corazón a nuestro Dios vamos a entregarle el corazón para que podamos realizar su propósito para que podamos alcanzarlo aleluya ofrenda es una dádiva de gratitud y de reconocimiento a nuestro Dios una dádiva vengo a traerle a Él porque Él lo merece no porque Él lo quiere que yo le dé no porque Él lo merece porque porque es mi Dios mi creador mi formador el que me compró el que me hizo parte suya el que me puso en su propósito Él merece la ofrenda esa es la dádiva que venimos a traerle a Él no es una lo que me sobra lo que me los restrojos las cosas que no no, no, no voy a darle lo que me cueste lo que tiene valor para mí como la viuda que dio la blanca que dice que era lo único que tenía y lo dio todo porque muchas veces muchas veces estamos pensando no, no puedo dar tanto porque tengo que pagar la renta tengo que hacer tal cosa no, no, no Dios lo merece todo Él es nuestro nuestro Padre ha tenido tanta misericordia de nosotros que se nos reveló se nos reveló y nos sacó de las tinieblas nos sacó de la podredumbre eso es para estar rendido a sus pies eternamente y para siempre adorándole y dándole lo mejor de nuestras vidas como dice la adoración te daré lo mejor de mi vida te entregaré lo mejor de mis años como muchos jóvenes que dicen no, yo voy a esperar ponerme más viejo para venir entonces a rendirme ante Dios no, no, no a Dios no se le da nada se le da lo bueno lo nuevo dale tus años tus años de joven dáselo a Dios vi una ilustración por ahí de una joven que decía eso que se iba a entregar a Dios cuando ella fuera vieja después que gozara toda su vida o sea su ofrenda iba a ser después que anduviera de sacier y wow entonces la maestra le mandó un ramo de flores podrida el día de su cumpleaños y cuando ella la dejaba wow pero que es esto como me regalan esto tú quieres entregarle a Dios después que tu vida está acabada destruida entonces eso es lo que tú te mereces unas flores no unas flores vivas que estén hermosas no unas flores podridas porque eso es lo que tú quieres darle a Dios vamos a darle a Dios lo mejor lo mejor de nuestras vidas nuestros mejores años aleluya es una dádiva de gratitud wow esa palabra escasea mucho entre nosotros la gratitud porque nosotros miramos hacia atrás y miramos como íbamos nosotros en nuestra trayectoria hasta que Dios nos encontró entonces de ahí en adelante tiene que verse en nosotros la expresión de gratitud y agradecimiento por lo que Él ha hecho y no es simplemente cuando yo canto y adoro no no que puedo ser un momento sublime hermoso no no mi vida mi vida en servicio para Él buscándole a Él buscando su agrado amando a los hermanos haciendo lo que a Él le agrada esa es la ofrenda la ofrenda que verdaderamente le agrada a Él y es la ofrenda que queremos darle reconocimiento a Él por lo que Él es no hay nadie sobre esta creación que merezca más que nuestro Dios no hay Rey sobre la tierra que merezca tanto como merece Él por lo que Él es no porque yo le dé lo mejor no porque Él lo merece lo como me expreso no encuentro la palabra va a decir que Dios merece lo lo excelente por eso nos esforzamos por ejemplo los músicos los cantores en darle la excelencia por ejemplo los ensayos que queremos no es como por tenerles carga a uno que hay que hacer esta nota que no no es porque queremos darle lo excelente a Dios porque Él merece lo excelente en el cielo se le da lo excelente los ángeles le dan notas y sonidos que nosotros no entendemos pero porque porque todo el tiempo se la pasan diciendo santo santo porque ven su grandeza y Él abrió nuestros ojos para que podamos contemplar esa grandeza me maravillaba cuando veía el pastor Marco entregando la ofrenda que él decía vamos a cantar el Espíritu me dice que le cantemos que hermoso es estar en su presencia wow y tú puedes solamente tú puedes decir eso cuando tú has visto la grandeza la maravilla de Dios porque no es que te antojaste de esa adoración no, no es que tú estás viendo que es hermoso estar en la presencia de Dios es hermoso venir a Él con cánticos con alabanza con reconocimiento con gratitud con expresiones por lo que Él ha hecho en nosotros por lo que Él es aleluya dice en Deuteronomio 16 16 dice no me presentaré con las manos vacías delante de mi Dios wow nunca vendré delante de mi Dios con las manos vacías habrá siempre una ofrenda para traer por ejemplo en la antigüedad la gente traía de acuerdo a sus posibilidades el que no tenía traía una palomita una tórtola algo sencillo pero el que tenía traía un toro un ovillo gordo pero le estaba dando lo que lo que Él podía darle pero era lo mejor que Él podía darle o sea por eso dice nuestro pastor que nosotros si vamos a otro lugar y están adorando con merengue esa es su tórtola nosotros vamos a vamos a adorar también con Él nos vamos a unir con Él y vamos a dar esa tortolita no vamos a criticar porque el Señor miren una cosa una cosa a nosotros el Señor nos demanda más porque nos ha revelado nos ha revelado qué es lo que le agrada cuál es la ofrenda que le agrada entonces tenemos una demanda mayor en nosotros que eso que quizá por ignorancia porque no han entendido porque no le han abierto los ojos o porque no le han dicho dan eso pero dan lo que lo que ellos pueden dar en el sentido de que eso es lo que se le ha enseñado pero a nosotros a nosotros Dios no demanda más porque a nosotros se nos abrieron los ojos para entender que Dios solamente le agrada lo que es como Él y lo excelente aleluya mi ofrenda va a mostrar quién es Dios para mí lo que tú le das a Dios está mostrando lo que tú crees que es tu Dios por ejemplo aquí que los cultos duran tres horas y tanto hay otras personas que cuando vienen acá dicen pero que esto es muy largo que se yo bueno tú vienes y le das una hora tú vienes llega la hora de la ofrenda cuando pasó esa es tu ofrenda para Dios Dios está viendo tu corazón dice bueno esa es la tortolita que Él me está dando eso es lo que Él ha entendido que yo soy pero cuando tú has entendido que Dios merece lo mejor tú vas a estar aquí desde la primera oración hasta el final hasta el final aleluya y no es fanatismo no es fanatismo es que tú has entendido es que el Señor te ha revelado a tu vida y tú no puedes hacer otra cosa tú vas a estar adorándole tú vas a estar hasta el final dándole a Él lo que Él merece lo que Él quiere recibir porque se te reveló a tu vida a nosotros ¿quiénes somos nosotros? ¿quiénes éramos? pecadores que no teníamos ningún valor pero ahora somos hijos de Dios Él nos adoptó en el Hijo y nos da la oportunidad de que le adoremos de que traigamos ofrenda delante de Él entonces es demasiado grande lo que tú y yo la oportunidad que tú y yo tenemos para venir delante de nuestro Dios con reconocimiento y con gratitud por toda su obra en cada uno de nosotros dio a su Hijo dio a su Hijo la ofrenda perfecta 33 años de una vida perfecta y Él fue voluntariamente se dio voluntariamente dijo iré a la cruz yo iré voluntariamente porque eso es muy importante en las ofrendas también que sean voluntarias y de corazón voluntarias y de corazón Jesús cuando el Padre estaba buscando quien viniera a rescatarnos a nosotros no escatimos nada yo iré o sea yo me haré hombre siendo el Hijo de Dios siendo Dios se hizo hombre que ofrenda tan hermosa que olor tan fragante por eso el Padre dijo he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia me ha obedecido en todo hasta hasta se bautizó cuando Juan no quería bautizarlo y dijo para que se cumpla toda justicia me bautizaré esa obediencia fue la mayor ofrenda el Padre olfateó como olfateó esta ofrenda de Abel también la ofrenda de Noé después de salir de 120 días encerrado en esa en esa en esa arca le trajo una ofrenda dice que de holocausto en Génesis 8 20 creo que dice le trajo una ofrenda de holocausto y la ofrenda de holocausto es la ofrenda del todo quemada que se traía al altar y hasta que tuviera el último mito del animal estaba el adorador ahí ahí fijo voy a darle la totalidad mi Dios eso es lo que representa la ofrenda de holocausto darle todo todo por completo no dejar nada no dejar nada aleluya aleluya mi mejor adoración es mi ofrenda a Dios mi mejor adoración no es que salme y cante bonito mi mejor adoración es mi ofrenda a Dios la ofrenda debe ser voluntaria y de corazón que lo había dicho pero lo repito vamos a leer en éxodo 25 éxodo 25 vamos a leer Dios es bueno éxodo 25 del 1 al 2 dice Jehová habló a Moisés diciendo di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda oigan Dios le dijo a Moisés que dile a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda fue Dios mismo que dijo que quería ofrenda él mismo le está pidiendo dile a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diera de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda que lindo me gustó eso que dice que Dios mismo le dijo a Moisés dile al pueblo de Israel que tomen para mi ofrenda yo quiero una ofrenda para mi pero la quiero voluntariamente y de corazón añade voluntariamente y de corazón y entonces ahí describe todo lo que él quiere pero lo que me gustó es que dice una ofrenda voluntaria de todos los de la congregación por ejemplo aquí mismo todos nosotros venimos a traer una ofrenda voluntaria aquí nunca se nos ha manipulado ni se nos manipulará para traer ofrenda porque la ofrenda debe ser voluntaria la ofrenda es tu propia expresión de lo que Dios es para ti cuando traemos la ofrenda estamos reconociendo lo que él es y como decía anteriormente Dios no está mirando la ofrenda primero sino que mira primero el corazón y sea poco o mucho lo que tú si tu corazón está conforme a él Dios te aplaude Dios se para como se paró con Esteban cuando Esteban fue apedreado por causa de defender su nombre así Dios se para con nosotros dice aleluya su corazón está conforme al mío me quiere agradar y eso es lo que mueve el corazón de Dios con las apariencias sorprendemos a los hombres pero con el corazón agradamos a Dios y eso es lo que queremos aleluya dale el aplauso en nuestra ofrenda nuestra motivación nunca debe ser la simonía todos saben lo que es la simonía verdad que muchas veces queremos darles a Dios para que él nos dé o sea yo te voy a traer tanto voy a hacer una promesa como hacíamos antes en la otra religión que estábamos o en el catolicismo te voy a traer una ofrenda de tanto para que tú me des tal cosa y todavía algunos de nosotros en algunas iglesias lo hacen eso cristiana que tienen la fila de las ofrendas de cien de mil de dos mil de cinco mil de veinte dólares o de cinco lo de cinco lo tienen a un lado lejos por allá amén pero nosotros hemos entendido que la motivación de nuestra ofrenda es solamente el agrado de Dios buscar su agrado no buscamos nada a cambio porque ya lo dio todo en su hijo lo dio todo en su hijo estamos completos no necesitamos nada por ejemplo cuando la salud tenemos problemas de salud venimos delante de él como vino la sierva y se oró por ella porque ella está ofrendando su fe yo creo en mi Dios yo creo que él me puede sanar yo vengo delante de él no me voy a quedar en mi asiento o pone su nombre o pone su nombre en la lista no goren por mí que tengo tal situación lo que sea pero está confiando en su Dios está depositando está viniendo una ofrenda de creer de creerle a mi Dios aleluya esa debe ser siempre nuestra motivación y lo más importante como decía anteriormente que Dios acepte nuestra ofrenda si él acepta la ofrenda estamos gozosos y felices no importa que sea poquito lo que traje porque le doy a Dios lo que puedo o lo que yo quiero porque hay creo que el pastor dice que hay dos clases o tres de ofrenda que es la que tú quieres dar la que tú das pero la ofrenda hay una ofrenda que es la que Dios quiere que yo dé wow esa es una ofrenda costosa para nosotros porque muchas veces no queremos darle a Dios lo que él quiere lo que él quiere de mí y sabes que cuando estamos en esa batalla Dios insiste en ti y te dice yo quiero esa ofrenda Vicente yo quiero ser el todo en tu vida yo quiero que tú me entregues todos todas las cosas yo quiero que tu vida sea mía completamente no que te descuide de lo que tú tienes y que lo administre bien no, no yo te voy a dar dirección para que tú administres pero yo te quiero a ti quiero tu vida por completo quiero tu servicio quiero tu tiempo quiero que cuando yo te necesite esté quiero que cuando te llame responda como hizo Abraham cuando Dios le dijo dame a tu Isaá a tu único wow cuánto Isaá tendremos nosotros por ahí guardado que no queremos soltarlo pero Dios te dice en esta noche yo quiero tu Isaá yo quiero tu corazón para que me lo entregues a mí para que tú veas realizado tu obra la obra mía en ti vamos a darle a nuestro Dios lo que nos cuesta lo que nos duele amén 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 vamos a buscar en primera de crónicas 21 del 14 al 30 yo lo voy a leer en la versión nueva traducción viviente primera de crónicas 21 del 14 al 30 me gusta me gustó me gustó esta versión aquí está hablando el Señor con David fue después que David mandó hacer el censo que mandó a Joab general del ejército para que contara todos los hombres que podían salir a la guerra todos los hombres de ellos de Israel no del pueblo de Israel que el mismo Joab le dijo pero para que tú vas a hacer eso Dios puede darte 100 veces la cantidad que tú tienes que te interesa eso a ti lo importante que Dios esté agradado contigo lo importante que Dios esté contigo y que tú confía en Él pero David hizo el censo de todas maneras y le trajeron un reporte de todo lo que había creo que un millón trescientos más o menos entre Judá y Jerusalén eran lo que podían salir a la guerra entonces por consecuencia de eso de ese censo Dios le manda decir con el con el profeta Gath el vidente Gath a David que iba a le iba a dar un castigo y le pone a escoger de tres cosas dice tres años de hambre sobre la tierra tres meses los enemigos persiguiéndote siempre o tres días de una peste sobre el pueblo de Israel entonces David dijo David sabio conociendo a Dios porque tenía el corazón de Dios dice bueno yo voy a aceptar lo que Dios escogió para mí tres días de peste y eso le costó 70 mil hombres murieron entre hombres y mujeres murieron 70 mil de los que habían censado pero David dijo yo sé que mi Dios tiene misericordia y por eso yo prefiero mejor el castigo de Dios sino que me entreguen las manos de los enemigos y entonces ocurre que Dios manda un ángel que está acabando una matanza de 70 mil imagínense muerto por todas partes y el ángel estaba con su espada desenvainada lista para destruir a Jerusalén pero David David dice le voy a hacer una ofrenda a mi Dios ahí mismo en el lugar donde está aconteciendo esto le hago ese relato para entrar entonces en lo que dice el 14 21 14 dice por lo tanto dice mi versión el Señor mandó una plaga sobre Israel y como consecuencia murieron 70 mil personas además Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén sin embargo en el momento que el ángel se disponía a destruirla el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte detente ya es suficiente en ese momento el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Arauna el Jebuceo el 16 David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada extendida sobre Jerusalén entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera sea silicio en señal de su profunda angustia y cayeron rostro en tierra se humillaron delante de la presencia de Dios David le dijo a Dios soy yo quien pidió el censo soy yo el que pecó e hizo el mar pero estas personas son tan inocentes como ovejas que han hecho oh Señor mi Dios que tu enojo caiga sobre mí y mi familia pero no destruyas a tu pueblo el 18 dice entonces el ángel del Señor le dijo a Gat que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna el Jebuseo aleluya me gustó eso que Dios le dice sube y edifícame un altar toda ofrenda necesita primero un altar no hay ofrenda sin altar Dios quiere un altar siempre que haya un altar en tu vida para que tu puedas venir a traer la ofrenda porque la ofrenda se presentaba en el altar ahí se mataba se degollaba el toro la oveja lo que fuera en el altar es en el altar donde se trae la ofrenda es en el altar en el altar donde vamos a rendir es en el altar donde vamos a reconocer y donde Dios no va a decir que es lo que él quiere que yo le dé es en el altar en tu altar personal es ahí donde Dios te va a decir dame tu corazón hijo mío mañana cuando tú te des en tu altar te lo vas a recordar acuérdate de la palabra de la noche Dios quiere tu corazón es esa es la ofrenda que Dios quiere tu corazón así que preséntasela en tu altar así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gah mientras Arauna trillaba el trigo ese es el versículo 20 miró hacia atrás y vio al ángel los cuatro hijos de Arauna que estaban con él huyeron y se escondieron cuando Arauna vio que se acercaba a David salió del campo de trillar y se inclinó ante David rostro en tierra me imagino que David llegó con un séquito de muchísima gente y dijo el rey aquí que pasará me imagino que Arauna se sintió asustado David le dijo a Arauna permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga wow eso me ministró permíteme comprarte este campo de trillar o sea David le está diciendo yo no quiero que tú me lo des no no yo quiero que tú me permita comprarte lo que yo te dé el precio de lo que eso vale vamos a seguir leyendo así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga y le dice a Arauna tómelo mi Señor el Rey y úselo como usted quiera le respondió Arauna David yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales se lo daré todo wow pero mire lo que dice David wow me gustó eso pero el Rey David le respondió a Arauna no insisto en comprarlo por el precio total no tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor aleluya no presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada aleluya a Dios hay que darle los que nos cueste no se puede darle ofrenda de otro no es con la ofrenda de mi hermano que yo voy a venir al altar no es con mi propia ofrenda lo que me cueste es la ofrenda por eso dice que David tenía el corazón conforme al de Dios porque entendió cualquier otro dice ay si me está dando la tierra gratis los bueyes la madera el fuego me lo está poniendo todo es la mejor ofrenda no me costó nada a mi pero esa ofrenda nunca va a agradar a Dios la ofrenda que Dios quiere que tú le des esa ofrenda voluntaria que te cueste que te cueste venir al culto que aunque saliste del trabajo dice yo voy para el culto me voy en el tren yo voy a adorar a mi Dios yo voy a darle mi ofrenda a mi Dios los sábados en la mañana a los líderes que alguna vez queremos quedarnos acostados y el Señor nos dice dame la ofrenda que te cueste que te cueste wow miren yo me levanto a las cuatro y media los sábados y algunas veces uno no puede dormir durante la noche esa es una ofrenda que Dios dice aleluya me agrada no pudo dormir pero está aquí adorando así cada uno de nosotros lo que sea que dejemos pero no está costando la ofrenda no es una ofrenda como que alguien me la regaló que alguien vino por mí no 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 es una ofrenda que yo le estoy dando a Dios porque he entendido que Él merece lo mejor y no voy a darle a Él algo que no me cueste tiene que costarme a la carne que tiene que costarle porque el Espíritu está gozoso el Espíritu está alegre porque está en lo de Dios y está entregándole a Dios lo que Él quiere de mí aleluya dale otro aplauso aleluya aleluya no presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada wow David era un entendido porque está hablando de ofrendas quemadas que era el holocausto era una ofrenda era el todo porque el animal había que quemarlo completo había que estar ahí completo así David estaba dando su vida y eso es lo que Dios quiere de nosotros que demos nuestra totalidad ese es el holocausto nuestro nuestra totalidad todo lo nuestro que Dios sea el todo que la ofrenda sea a Él el todo que me cueste aleluya dice el 25 así que David le dio a Arau unas 600 piezas de oro en pago por el campo de Trillar allí edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz que aquí las ofrendas de paz fueron ofrendas de gratitud de gratitud por ver como Dios detuvo la matanza y como Dios estaba con Él ofrendas de paz cuando David oró el Señor le contestó le contestó mira que lindo eso enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar aleluya la aprobación de Dios porque Dios Dios vio el corazón Dios vio la actitud de David vio que Él dijo Arauna yo entiendo que tú quieres dármelo todo como yo soy el rey de Israel y tengo tanto poder quizá Arauna por miedo dijo yo no le voy a cobrar al rey porque cuando viene a ver nos ataca a nosotros lo hizo con esa intención pero David dijo no, 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 no mi Dios no merece no mereces dádivas que no me cuesten a mí mi Dios no merece cositas simples no mi Dios merece lo mejor y yo voy a sacar de mi de mi de mi de mi bolsillo o de mis tesoros para traerle a mi Dios lo que me cueste aleluya 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 se me perdió aquí aleluya cuando David oró el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar eso fue la consumación eso fue yo digo que David dijo wow el Señor recibió mi ofrenda el Señor recibió mi sacrificio wow porque le di lo mejor luego el Señor le habló al ángel quien envainó la espada guardó la espada cuando David cuando David vio que el Señor había contestado su oración ofreció sacrificios allí en el campo de trillar de Arauna en ese tiempo el tabernáculo del Señor y el altar de las ofrendas quemadas que Moisés había hecho en el desierto estaban situados en el lugar de culto en Gabaón pero David no pudo ir allí para consultar a Dios porque quedó aterrado a causa de la espada desenvainada del ángel del Señor o sea David no dijo yo voy a ir a Gabaón porque estaba muy distante voy a hacerle una ofrenda aquí es aquí que Dios quiere esta ofrenda aquí donde está ocurriendo la situación que el ángel está con la espada desenvainada es ahora mismo no puedo esperar más es ahora mismo que tengo que entregarle mi ofrenda así que no dejes para mañana entregarle tu corazón como ofrenda a nuestro Dios aleluya vamos a segunda de Samuel que está este mismo pasaje segunda de Samuel 24 24 segunda de Samuel 24 aleluya 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 aquí estamos segunda de Samuel 24 es la misma la misma narración pero aquí hay otras cosas que me llamaron la atención en este pasaje vamos a leer del 24 14 al 25 del 14 al 25 es la misma situación lo que ya le hablé anteriormente del censo y todo eso no voy a repetirle eso para entrar para ver lo que dice aquí en segunda de Samuel dice David estoy en una situación desesperada le respondió David a Gá mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor porque su misericordia es grande y que no caiga yo en manos humanas por lo tanto el Señor mandó una plaga sobre Israel esa mañana que duró tres días un total de 70 mil personas murieron en toda la nación desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur sin embargo cuando el ángel se disponía a destruir a Jerusalén el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte detente ya es suficiente en ese momento el ángel del Señor estaba junto al campo de trillar de Arauna el Jebuceo cuando David vio al ángel le dijo al Señor soy yo el que pecó e hizo mal pero estas personas son tan inocentes como ovejas que han hecho que tu el ojo caiga sobre mí y mi familia entonces dice ese día Aga fue a ver a David y le dijo sube y edifica un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna el Jebuceo así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado cuando Arauna vio al Rey y a sus hombres acercando se salió y se inclinó ante el Rey rostro en tierra ¿por qué ha venido mi Señor el Rey? preguntó Arauna David le contestó vine a comprar tu campo de trillar y a edificar allí un altar al Señor para que Él detenga la plaga wow vine a comprar tu campo de trillar y edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga entonces le dice Arauna tómelo mi Señor el Rey y úselo como usted quiera le respondió Arauna David aquí hay bueyes para la ofrenda quemada y puede usar los tablones de trillar y los yugos de los bueyes como leña para hacer un fuego sobre el altar le daré todo a usted su majestad y que el Señor su Dios acepte su sacrificio wow eso me ministró que este hombre este Arauna entendía lo que era un sacrificio lo que era una ofrenda porque mira lo que él le dice y que el Señor su Dios acepte su sacrificio él sabía Arauna que si Dios no aceptaba el sacrificio en vano en vano él estaba comprando la tierra en vano estaba dando los bueyes en vano estaba haciendo el sacrificio o sea él está interesado en que Dios acepte su sacrificio y eso es lo que nosotros debemos querer que Dios acepte nuestra ofrenda que Dios acepte nuestro sacrificio que Dios acepte lo que le demos sea poco sea mucho que Dios lo acepte eso es lo que nosotros buscamos la aprobación de Dios que Él acepte mi ofrenda puede ser mi ofrenda sencilla mi palomita mi tortolita o si tengo un toro un toro pero que Dios la acepte es lo que me debe interesar es lo que me debe motivar esa debe ser la motivación que debe estar en mí que Dios acepte mi ofrenda aleluya pero el Rey le respondió a Arauna le dijo David a Arauna no insisto en comprarlo yo no quiero nada regalado aquí no le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada lo mismo le dice otra vez no que no me hayan costado nada de modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de Trillar y por los bueyes allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz edificó un altar al Señor para llevar su ofrenda y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y se detuvo la plaga que azotaba a Israel aleluya cuando Dios acepta la ofrenda se detiene la plaga se detiene el mal se detiene lo que te lo que no te lo que te impide seguir adelante todo se va a impedir y no es que tú lo estás haciendo con la motivación que tú quieres que Dios te beneficie no 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 eso es automático eso es automático automate que ocurre automático porque tú te estás desprendiendo de tu tiempo de 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 que otras cosas de 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 tu servicio estás dejando de trabajar unas horas más de ganarte un dinerito por venir a traer a tu ofrenda por venir a servir en la casa de Dios entonces Dios está mirando dice esa ofrenda me agrada esa ofrenda me agrada aleluya y se detuvo la plaga que azotaba a Israel aleluya aleluya que Dios acepte nuestra ofrenda yo sé que en esta noche Dios te acepte a nuestra ofrenda esta ofrenda porque estamos casi llenos todos aquí la casa Dios Dios sé que cada uno cada uno le costó llegar hasta aquí de alguna manera de alguna manera a alguno le costó tiempo salir corriendo quizá no no comer nada o comerse un sanduichito en el camino tomarse un juguito de naranja lo que fuera pero Dios está mirando lo que quiere es venir a mi culto a adorarme a agradarme a darme una ofrenda con su presencia aquí no eso simplemente con lo que vengo a traerle con su presencia aquí están aquí adorándome están aquí congregados para exaltar mi nombre para darme lo mejor aleluya dale un aplauso aleluya cuando la ofrenda agrada a Dios mueve su corazón aleluya cuando la ofrenda que traemos agrada Dios la recibe mueve su corazón yo sé que Dios se agrada y sonríe y se goza por la ofrenda que le damos cuando la ofrenda agrada a Dios mueve su corazón a misericordia a misericordia digo aquí la ofrenda no es solo dinero le doy mi tiempo mi servicio le doy mis dones le doy mi obediencia le doy lo que más amo aleluya lo que más amo se lo entrego como hizo como hizo Abraham que dio a su hijo al único lo que más amaba lo que deseaba y se lo entregó a Dios que Dios le dijo no, no, no no es necesario que lo mate ya la ofrenda me agradó y así pasa con nosotros cuando venimos con la intención de adorarle de reunirnos como pueblo de Dios a exaltarle y darle nuestra ofrenda de presencia acá Dios dice suficiente aunque tú eres corto de palabra o no fluyen mucho las cosas yo veo tu corazón y eso me agrada yo no quiero nada más solamente eso tu corazón porque ahí en el corazón lo que me puede agradar está en tu corazón aleluya dale un aplauso aleluya pero hubo una ofrenda hubo una ofrenda como no hay otra ofrenda y fue la ofrenda del sacrificio de la cruz dice que menospreció el oprobio y la vergüenza wow que ofrenda tan grata desnudo en una cruz porque nos lo ponen a nosotros con un paño una cosa ahí para cubrir sus partes pero fue totalmente desnudo que ofrenda tan grata al padre menospreciar el oprobio la vergüenza y darse por completo porque nos amaba a nosotros porque nos amaba no para amarnos porque nos amaba vino y se presentó delante del padre y dijo yo iré yo lo voy a rescatar señor para que tú lo pongas los inscribas en el libro de la vida pero para que lo pongas en un propósito y que ese propósito sea agradarme a mí en todas las cosas por eso el señor nos dio ese corazón nuevo en el nuevo nacimiento en la nueva en el nuevo hombre que somos nos dio un corazón nuevo y escribió sus mandamientos en él para que esté con nosotros no necesitamos filacteria ni necesitamos que donde quiera estemos viendo los versículos no, no, no ya lo tenemos dentro de nosotros aleluya porque su hijo su hijo se entregó como ofrenda 33 años de una ofrenda perfecta sin reserva se dio dice no escatimó ser como Dios como cosa que aferrarse no, no, no yo soy Dios pero yo voy a ir yo me voy a ofrecer yo voy a dar esa ofrenda la ofrenda que el padre se derritió aunque le dolió porque se separó de su hijo pero entendió el valor de esa ofrenda la excelencia de esa ofrenda porque lo dio todo le costó todo le costó su propia vida pero una vida que luego de tres días el padre los resucitó y dijo esa fue la aprobación la aprobación del padre levantarlo de los muertos después de tres días este es mi hijo amado lo levanto porque su ofrenda fue agradable a mi su ofrenda fue perfecta no hubo otra ofrenda como esa aleluya que aprobación que aceptación del padre levantarlo y sentarlo a su diestra para siempre y un día vendrá por ti y por mí también aleluya afirmar vuestros corazones afirmar vuestros corazones como dice Santiago porque la venida del Señor está cerca vamos a darle nuestro corazón como ofrenda a él en esta noche vamos a entregarnos sin reservas cuántas luchas tuve yo me acuerdo en los años pasados con cositas que no quería entregarla que se lo he contado otras veces que no quería entregar las cosas que uno se ata a ellas pero cuando tú entiendes que el que te llamó merece que tú lo entregue todo tú renuncias a todo por causa del que nos llamó tú lo entrega todo porque dice no daré a mi Dios una ofrenda que no me cueste la ofrenda tiene que costarnos tiene que dolernos pero para que él las reciba como olor grato como olor fragante dale otro aplauso a nuestro Dios aleluya aleluya vamos a adorar a nuestro Dios vamos a darle gracias padre gracias te damos señor muchas gracias porque tú eres tan bueno señor tú eres tan bueno padre aquí estamos en esta noche dándote una ofrenda señor la ofrenda que nos cuesta la ofrenda que nos duele la ofrenda que la hacemos por amor a ti por lo que tú eres en nuestras vidas señor con simples palabras no con una gran revelación señor pero venimos a darte nuestro corazón señor porque entendemos que es la ofrenda que tú deseas es la ofrenda que tú quieres señor más que dinero más que otra cosa nuestro corazón padre te lo entregamos a ti te lo damos a ti señor porque queremos que nuestra ofrenda sea conforme al corazón tuyo señor toda gloria y toda honra sea para ti en el nombre de Jesús amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos nos despedimos a la próxima nos despedimos a la próxima Gracias por ver el video.